Los expertos aseguran que todas las frutas son buenas para desinflamar el intestino, pero hay algunas que son más efectivas que otras, como el caso de la manzana. Por ello, si lo que quieres es reducir la inflamación intestinal, debes tener en cuenta los siguientes consejos. La manzana es una fruta rica en agua y en pectina. Además, cuenta con multitud de beneficios, por ejemplo, sirve para eliminar los líquidos, reducir la hinchazón abdominal y saciar el apetito. Esta fruta tiene la capacidad de derretir la grasa, aumentar la micción y desintoxicar el cuerpo. Es un alimento que tiene mucha fibra y aminoácidos que sacían el apetito, mejorando la digestión. Los expertos siempre recomiendan comerlas con cáscara por la multitud de propiedades que aporta. Una de ellas es evitar subir de peso. Por ello, llevar una dieta saludable y rica en fibra es importante. Esto nos va a ayudar en la eliminación de los desechos y las grasas. Las frutas en general ocupan un lugar fijo ya que son alimentos que tienen propiedades digestivas bajo contenido en grasas, aportan fibra y son ricas en agua. Eso sí, tampoco hay que abusar de estos alimentos. Por ello, se recomienda comer cinco piezas diarias.